En el Partido Acción Nacional, todos los panistas tenemos mucho que decir y compartir. Y ahora tendrás un nuevo espacio para hacerlo. Comunidad Pan es la red social que nos permitirá estar conectados permanentemente con el partido. Comparte opiniones y actividades. Crea tus redes simpatizantes. Entérate de las actividades y posicionamientos del partido. Expande el Ejército Azul. Sube fotos y videos. ¡No te quedes fuera! Descárgala de forma gratuita en App Store y Google Play. Espera el correo electrónico de bienvenida de esta red social del PAN o la carta que llegará a tu domicilio con el código de acceso. ¡Súmate y sé parte de esta comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!